Bátelo, 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 baby Cuando la toco, que rico cuando se viene y se moja Y me pide más, cuando la toco, que rico cuando se viene Me dice dale más, que contigo me vengo mil veces más Esta noche yo te devoro, que rico te ve con este panty que me tiene mal Yo te lo quiero romper con los dientes, esta noche yo te robo A mí no me vengas a decir que no, porque yo sé que sí Que me tiene ganas, que me tiene ganas Cuando la toco, que rico cuando se viene y se moja Y me pide más Cuando la toco, que rico cuando se viene Me dice dale más, que contigo me vengo mil veces más Me gusta cuando tú me pides que te duro, porque te gusta como te lo hago Y tú te mojas, lentamente tú me dices papi que rico como tú me lo haces Y yo bien leeré, porque yo te doy como quieras Como yo quiero te pones bien loca, como yo quiero te pones bien loca Fue my whip pa volverme loquito, y tú feliz porque tú fuma Cuando la toco, que rico cuando se viene y se moja Y me pide más, que rico cuando se viene y me dice dale más Que contigo me vengo mil veces más Me pide de leche y agua, que yo no aguante el calor Pero tú está buena Mamá lisa me leje y me apura Funa te va Leje wagudú Wagudá Wagudá Cuando la toco, que rico cuando se viene y se moja Y me pide más Cuando la toco, que rico cuando se viene y me dice dale más Que contigo me vengo mil veces más Ella le fascina Cuando lentamente yo me vengo y la agarro del pelo Y la jalo aquí y la jalo allá Ella le fascina Cuando lentamente le digo que rico me lo mueve Y se pone mal y se pone loca Cuando la toco, que rico cuando se viene y se moja Y me pide más Cuando la toco, que rico cuando se viene y me dice dale más Que contigo me vengo mil veces más Una vez más El Gusti Rey Récord Estudio